Aposte todo a lo nuestro y termine en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del balbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste oye a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado para nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y si, pensaba que esta pa' siempre es lo que entrelo todavía Pero desapareciste y si No, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 ¡Suscríbete al canal! Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, la despedida de año No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No De ti sigo esperando aunque sea un dimelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que estaba siempre lo que entré Lo todavía Pero desapareciste Y sí No No Maybe Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No ¡Suscríbete al canal! 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 Un día busqué, pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera, ¿por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que tapasé un preloque entre los dos había Pero desapareciste, y sí No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 No, no, no No, 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 no El amor me dio contra el piso y sí Pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste y sí No me diste creía a decir mi versión Creíste lo que te dijeron Actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Paras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentía No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No se si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí Que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera Porque yo no creo en compromiso Yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso Y si, pensaba que estaba pa' siempre lo que entré Lo todavía pero desapareciste No, de ti sigo esperando la banda ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado para nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué, pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera, ¿por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y si, pensaba que tapasé un preloque entre los dos había Pero desapareciste y si No, no, baby Hey, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? No No, no, no No, 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 no Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste y sí No me diste oye a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entré Lo todavía, pero desapareciste No, 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 no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No No, no, no No, 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 no No, 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 no Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron Actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me dio un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera Porque yo no creo en compromiso Yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que esta pa' siempre Lo que entre lo todavía Pero desapareciste Y sí No, no, no No, no Baby Baby where you at Baby where you at Baby, maybe where you at Baby where you at No ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos Y tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso Yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que tapasé un preloque entrelo todavía Pero desapareciste Y sí No, 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 no Maybe Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!